Cubana, 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 música te daré, mi música cubana, la traigo suavecito de La Habana, mi música cubana, mi música cubana, música de cero y los verdaderos, música y sin embargo se olvida, música de aquel que llegó primero, música, mi música cubana, 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 música, mi música cubana, la traigo suavecito de La Habana, mi música cubana, la traigo suavecito de La Habana, mi música cubana, Hay muchos que yo conozco, músico, solo los nombres diré, música, hay muchos que yo conozco, músico, solo los nombres diré, música, El otro es grande, mi moré, música, ya me ganaré, música, cubana, 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 música, ya como dice Juana, habla yo suavecito, mamá, música, wey, 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 música, cubana, wey. Señoras y señores, la preaparue de Cuba, de Moa, el señor Robélix Matos Aguirre, el cuadro de Soto. Señoras y señores, la preaparue de Cuba, de Moa. Señoras y señores, la preaparue de Cuba, de Moa. Señoras y señores, la preaparue de Cuba, de Moa. Oye, 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 tomalo, tomalo, tomalo. Me dijeron que esto concluye ya. Y nosotros las hijas no son Somos soneros, tinderos, salseros, rumberos, cubanos Pero para no cambiar el esquema del lugar Porque no queda que esto tenga ganas, sin ser lo que dé la gana, no Señoras y señores, dame a mano En el lugar de la República llega el señor Iván El pirata de la salsa ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a seguir aunque es temprano Señoras y señores, dame a paro en el bajo El señor Vález de Lucio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video